bienvenidos una vez más al canal estamos fuera de la temporada de béisbol profesional acá en los estados unidos pero con los recientes vídeos que hicimos desde la ciudad de nueva york quedamos muy complacidos y hay mucha gente que nos ha escrito que ha servido de mucho para la visita a esa gran ciudad así que pensamos que para no parar esta época tan especial que es la época de diciembre pues le traemos un nuevo vídeo ahora desde la ciudad de tampa querían saber ustedes que pueden hacer en tampa pues aquí le dejamos una excelente opción si estás acá en la ciudad de tampa puedes buscar muchísimas cosas que hacer empezando por sus hermosas playas por su gran downtown y especialmente en estos momentos acá en el downtown hay un sitio que se llama river walk y ahí hay una excelente opción que van a ver ustedes a continuación sin Gracias por ver el video. 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 Esto está espectacular. Esto aquí está muy bonito. No sabíamos que estaba esto tan bonito en este sitio. Y mira, lo encontramos aquí en Downtown. Tienen que tener en cuenta que para estacionarme en el Downtown siempre es complicado. Pero si buscan un estacionamiento o un sitio donde exista un patímetro se le hará bastante calor. Así que tienen que venir prevenidos porque no es fácil encontrar este estacionamiento en pleno Riverwood. Está super espectacular este sitio aquí en Tampa. Estamos hoy conociendo lo que es el Winter Village. Acá en la ciudad. Y está de verdad admirable. Y bueno, muy a nivel de grandes ciudades. Ya saben que los que estén por venir acá a la Florida tienen esta excelente ocasión para que puedan ver esta belleza. Este parque ubicado en pleno Downtown, totalmente gratis. El Winter Village. La ciudad de Tampa Bay no es solamente Busch Garden. Tiene sitios espectaculares como las mejores playas de los Estados Unidos. Ubicadas en St. Pete y Clearwater. También tiene poblaciones muy bonitas como son Wesley Chapel. O también pueden visitar la ciudad de Brandon. Así que hay muchísimas opciones que ver. Así como este sitio en el Downtown. Para todos aquellos visitantes que pueden apreciar que es una ciudad muy deportiva. Pero que también es una ciudad muy vistosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!